Muy triste lo sucedido en La Habana Vieja y todas las vidas duelen, por supuesto, pero se siente algo especial, yo diría que algo diferente cuando muere alguien que intenta salvar a otros. Desde este noticiero también llega nuestro homenaje a familiares, amigos y rescatistas. Y hablo de un homenaje que traspasó incluso nuestras fronteras. Desde Estados Unidos, el proyecto Puentes de Amor expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos en este derrumbe. Ofrecemos nuestra disposición para en cada momento, especialmente en los de dificultad, ayudar a nuestra gente, dijo el activista Carlos Lazo, coordinador del grupo, quien explicó además vía WhatsApp que en respuesta a una iniciativa replicada en Internet, integrantes de la inmigración patriótica donaron 610 dólares que serán utilizados para ayudar a los damnificados. Lazo destacó el valor de las acciones y la rapidez de la respuesta al conocer lo sucedido. Según informaron autoridades del Ministerio del Interior, en el edificio vivían 13 núcleos familiares con más de 50 personas.